¿Cómo puedo hacer yo para convertir un día en tres días? Y hoy te voy a explicar el paso a paso de cómo tú también lo puedes hacer para que te vuelvas más productivo y puedas hacer más con menos tiempo. Así que presta mucha atención. Vivo muy ansioso, súper abrumado porque se me olvidan las cosas, soy súper desorganizado y eso es lo que escucho yo de muchas personas que tienen un negocio y por eso es que no pueden crecer sus negocios. Y mira, yo aprendí algo de una persona que era súper exitosa, era un jefe que yo tenía, lo que más me gustó era que él me lo enseñó de una manera simple y hoy la quiero compartir contigo. Hola, mi nombre es Sebas Gaviria y en mi canal yo doy ideas de productividad, de negocios, de marketing, de una manera fácil para que tú puedas crecer tu negocio también y sabes que es lo mejor de todo, que lo hago totalmente gratis. Así que presta mucha atención porque lo que te voy a enseñar hoy te va a servir muchísimo para tu negocio y para que puedas convertir un día tuyo en tres días. Tú lo veías a él que él decía, llamar al contador y decirle que pague la cuenta de tal cosa y yo sí decía, pero pues este, ¿cómo hace todo esto? Un día me le dije, ¿me explicas qué es lo que tú haces con esas grabaciones? Y me dice, sí, mira Sebas. Yo las grabo todas porque se me va a olvidar todo y después llego a mi casa y yo tengo una lista en una libretica y en esa libretica voy apuntando, voy transcribiendo todo lo que hice acá, lo coloco en la libretica. Y después que me siente en mi computadora voy viajando las cosas que tengo que hacer. Entonces él dividía todo por metas y tareas, ¿cierto? Las metas era algo que requería más de un paso. Colocándote un ejemplo, pintar la oficina. Entonces pintar la oficina requiere de varios pasos, requiere de contratar a la persona que la va a pintar, comprar la pintura y pedir el permiso en la administración, ¿cierto? Entonces eso va como en una meta. Después las tareas son cosas que hace inmediatamente, llamar a tal persona y decirle tal cosa. Entonces eso lo colocaba en las cosas que tenía que hacer. Se sentaba en la computadora y en su calendario empezaba a decir, bueno, esta tarea que tengo que hacer la voy a hacer el día miércoles y me voy a demorar 30 minutos. Ahora, muy importante, si tú vas a escribir cosas en tu calendario, tú tienes que respetar tu calendario. Porque si tú no respetas tu calendario, nadie más va a respetar tu calendario. Entonces si tú vas a colocar algo de 30 minutos, sabes que lo tienes que hacer en 30 minutos. Ahora, sé más, pero ¿y qué pasa si me demoro más de 30 minutos haciendo eso? ¿Qué haces tú? Lo mueves en tu calendario para otro día para poder seguir con eso. Pero ya salió de tu lista. Número uno, lo sacas de tu cabeza y lo grabas. Yo en este momento lo hago con mi reloj, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo empiezo a hacer cuando pueda comprar el reloj. Tú puedes comprar una grabadorcita en cualquier parte que tú estés, que te va a costar de 15 a 20 dólares. Ahora, ¿justifica 15 y 20 dólares para acordarte de todo lo que tienes que acordarte y que no se te olviden las cosas? Yo pensaría que sí. Entonces, ya después cuando te quieras comprar un reloj, lo puedes comprar. Yo lo hago todo en mi reloj, lo escribo todo en mi iPad. ¿Por qué lo hago en mi iPad? Porque se me conecta con el computador. Ahora, me encanta hacerlo en una libreta. O sea, que si tú no tienes un iPad, cómprate una libretica. ¿Ok? Ah, el computador, el calendario. Venden muchísimos calendarios para comenzar. Cuando tú empiezas a controlar tu tiempo, empiezas a tener más tiempo y ahí es donde vas a poder utilizar ese tiempo para invertírselo a tu negocio o invertirlo en tu trabajo para ganar más dinero. Después de que tú aprendes a controlar tu tiempo, ahí es donde viene un hack que yo utilizo mucho, que es una aplicación que se llama Calendly. Calendly. ¿Por qué utilizo yo Calendly? Porque ¿cuántas veces te ha pasado a ti que una persona te dice ay, mira, Sebas, será que nos podemos reunir por aquí, hablemos de tal tema? Y tú, ah, bueno, sí, reunámonos. Entonces, te reúnes con esa persona y para un almuerzo y termina siendo mediodía. ¿Cuánto es mediodía? Yo quiero que tú hagas la matemática. Si tú inviertes tres horas con una persona, multiplica esas tres horas por el tiempo de veces que tú haces a la semana, por el tiempo que haces al mes, por el tiempo que haces al año, divídelo por 24 y así te vas a dar cuenta cuántos días estás tú perdiendo en reuniones que no tienen sentido. ¿Qué hago yo con Calendly? Yo tengo tres links, uno de 15 minutos, uno de 30 minutos y uno de una hora. Si una persona me pide una reunión, dependiendo de lo que sea que vamos a hablar, yo le mando un link de 15 minutos, un link de 30 minutos o un link de una hora. Después de que la persona agenda esa llamada conmigo, yo le pongo un video a la persona que dice, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias por agendar la llamada conmigo. Yo respeto muchísimo tu tiempo, así como también respeto el mío. Así que si vas a tener una reunión conmigo, llega por favor 5 a 10 minutos más temprano. Estás preparado en la reunión y vamos a entrar a hablar directamente al grano. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo no pierdes tú en reuniones que las personas empiezan? Ay, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la otra? Y yo entiendo que sí, o sea, tenemos que conversar con personas, pero durante horas de trabajo tú tienes que optimizar tu tiempo. ¿Para qué? Para que puedas hacer más cosas en menos tiempo. Si tú agendas una reunión de una hora, te vas a tomar una hora. Si tú agendas una reunión de 15 minutos, te va a tomar 15 minutos. Una reunión de 30 minutos, te va a tomar 30 minutos. Con tal de que tú le digas a la persona exactamente qué es lo que van a hacer en la reunión para que la persona venga preparada y respete tu tiempo. Aquí es donde viene toda esta información que estás haciendo, lo que estás colocando en tu calendario, lo que colocas en tus notas, lo que colocas en todas partes. Vas a hacer un análisis de data después mirando dónde es que tú estás invirtiendo tu tiempo y qué es lo que estás haciendo. Para que empieces a crear procesos y sistemas. Sebas, yo no sé cómo crear un proceso. Bueno, digamos que tú tienes que hacer una tarea en tu negocio hoy y la tarea tuya es pagar las cuentas, ¿cierto? ¿Tú qué haces? Tú grabas ese proceso y escribes todo el proceso en una hoja de Word para que después puedas contratar un colaborador o otra persona que te va a devolver tu tiempo otra vez para que tú te enfoques en tu negocio para poder seguir creciendo tu negocio. Ahora déjame un comentario y cuéntame, ¿cómo vas tú a duplicar tu tiempo? Nos vemos en el próximo video.